¡Suscríbete al canal! Como por ejemplo el Versus entre el original y el remake y también su cronología, pero faltaba hacer un top, así que es el que toca ahora y espero que lo disfrutéis. Sin más, vamos con las que para mí son las mejores películas de la saga REC. ¡Comenzamos! ¡Pues hey! Recordad que podéis seguir a Carpi en las redes sociales de Facebook, tanto la página como el grupo de John Carpi, Twitter e Instagram, donde podréis estar atento a las novedades que sube al canal, además de noticias de cine. También podéis seguirle en Twitch, donde serán directos hablando de cine con vosotros y gameplays. Y por último, tenéis carpiunbox.com para dejarle peticiones e incluso contrataciones. Ahora, disfrutad del vídeo. ¡Un saludo, Carpis! En el sexto puesto he situado Quarantine del 2008, por lo que todos sabéis ya y que comenté en el Versus que hice de estas dos películas. Quarantine me parece un copia y pega básico de nuestra REC, una película realizada sin esfuerzo, añadiendo alguna que otra escena diferente y con un final que es mucho peor al que tenemos en la cinta original, para mí, ojo, opinión personal, ¿eh? Creo que es mejor evitarla y ver REC directamente, porque, como dije ya en el Versus, si REC no existiera, podría ser una buena película, pero estando REC, da la sensación de haber visto esto una y otra vez, y se pierde toda la emoción. La niña Medeiros, por ejemplo, no está. En su lugar tenemos a El Hombre Delgado, interpretado por Doug Jones. Y Jennifer Carpenter es ahora Ángela Vidal, que sin hacerlo mal, es menos creíble que Velasco. Una reportera y su cámara se quedan atrapados en un edificio con otra gente, cuando en ese momento sellan el lugar por una supuesta infección vírica en la ciudad de Los Ángeles. En el quinto puesto tenemos a la secuela del remake, Quarantine Terminal, del año 2011, que sin ser nada del otro mundo ni una buena película, ya es más original, al menos, de lo que fue la anterior, y por eso la pongo por encima de aquella. Original me refiero dentro de su saga, zombies o infectados ya hemos visto en todos los lugares prácticamente. En este caso no se basan en ninguna de las películas de REC, sino que sigue su historia después del brote del edificio, y nos cuentan algo diferente ubicado en un aeropuerto. Iniciando en un avión donde un pasajero tiene una extraña enfermedad, tampoco tiene mucha unión con la anterior, y no recuerdo si al hombre delgado se le nombra. Secuela del remake americano de REC, Quarantine, en un avión con destino a Nashville, un pasajero da muestras de una virulenta enfermedad similar a la rabia. Tras un aterrizaje de emergencia en un aeropuerto, a una azafata de vuelo novata se le encarga el control de los pasajeros. Por cierto, estas dos películas no forman parte del canon de REC. ¡Suscríbete al canal! Ahora sí, vamos con la saga principal y original, y en el cuarto puesto he situado a REC 4 Apocalipsis, del 2014. Sinceramente, esperaba mucho más de esta entrega, sobre todo teniendo en cuenta que fue el final de la saga, un final que se me queda algo soso y que creo que pudo dar mucho más de sí. En principio el brote iba a salir del edificio e infectar a la ciudad de Barcelona, por temas de presupuesto, se centró todo en un barco que si bien puede ser más claustrofóbico, para mí le quita emoción. Volvíamos a tener a Ángela Vidal tras el parón de REC 3, aunque no la considero mala, para mí es la más floja y un final algo descafinado para la saga. En esta, el formato cámara en mano desaparece por completo, siendo todo estilo cinematográfico. Sin embargo, ni siquiera tuvieron en cuenta el tema de los infectoposesos, dejando solo el origen en un gusano, la cepa de Medeiros que acaba comida por una barracuda que podría continuar la saga si se quisiera, pero no quieren. Ángela Vidal, la única superviviente de una terrible infección, es evacuada de un edificio. Sin embargo, a pesar de que la situación parece estar controlada, el caos vuelve a desatarse y la semilla del mal renace, adoptando nuevas y terribles formas. En el tercer puesto tenemos a REC 2 del año 2009, la secuela de la película original que si bien me gusta, fue la que comenzó a liar las cosas bastante. Seguía el estilo cámara en mano visto en la primera entrega, lo que hace que todo sea mucho más inmersivo, lo cual está guay, porque seguía manteniendo el nivel de terror y tensión de la primera. Pero en esta ya se jugaba con la idea de que no solo son infectados, sino además están poseídos, poseídos por la niña Medeiros en principio. Los infectoposesos, que yo llamo. El tema de lugares ocultos o diferentes, según había luz o no, no me terminó de convencer, aunque su final con Ángela me gusta bastante. Eso sí, odié profundamente la trama de los niños que se cuelan en el edificio, y ya sabéis todos cómo acaban por los cómics que podéis ver en la cronología de la saga de este canal. En fin, una decente secuela, pero no de las mejores para mí. 15 minutos después del final de la primera parte, un grupo de policías entran en el edificio acompañados de un doctor con tal de conseguir la sangre de los infectados. En especial la de la infectada inicial que habitaba en el ático, para encontrar una cura. A su vez, tres adolescentes, un bombero y un antiguo inquilino entran por el alcantarillado, pero ninguno sabe que van a pasar el peor momento de su vida cuando se crucen con los infectados. En el segundo puesto, y quizás os extraño un poco, es situado a REC 3 Génesis, del año 2012. La que iba a ser una precuela contando los orígenes de la infección, finalmente se convirtió en un hecho que ocurrió antes, durante y después de los hechos de la primera y segunda película, y ocurre en una boda debido al mordisco del perro de Jennifer al veterinario que le cuida y que asiste como invitado. Esos orígenes e incluso la infección del veterinario se nos cuentan en los cómics que también podéis ver en la cronología. Desaparece Ángela para dar paso a Coldo y Clara. La película inicia cámara en mano para después pasar a ser estilo cinematográfico y la verdad, en esta entrega me gusta bastante, porque visualmente creo que es la mejor de todas las películas. También el hecho de que cuando los infecto posesos se reflejan en espejos y vemos que todos son la niña Medeiros le da un plus, además de ese final, en el que Clara se transforma y muerde a Coldo antes de ser acribillados a balazos. Llamadme raro, pero la disfruto mucho, esa mezcla entre humor y terror para mí le vino genial. Coldo y Clara están hechos el uno para el otro, están a punto de casarse rodeados de familiares y amigos, pero sobre ellos se cierne una negra sombra capaz de desencadenar una situación infernal precisamente el día de su boda. No os vais a enterar de nada, pues vais a flipar. Hoy es mi día. Y el primer puesto estaba claro, ¿no? Quarantine. Ah no, no, perdón. Es REC del año 2007. La mejor película de todas, la que más miedo y tensión da. Su cámara en mano, algunas de las escenas que te hacían botar del asiento. Fue de las pocas películas que en cines realmente lo pasé bastante mal. Me parece genialmente realizada y es de lo mejor que tenemos en España en cuanto al terror. Ángela Vidal está genial interpretada y el final con la niña Medeiros es realmente aterrador. Sin duda una gran película que merece mucho la pena. Cada noche, Ángela, interpretada por Manuela Velasco, una joven reportera en una televisión local, sigue con su cámara a un grupo profesional distinto. Esta noche le toca entrevistar a los bomberos y tiene la secreta esperanza de poder asistir en directo a algún impactante incendio. La noche transcurre tranquilamente, cuando por fin reciben la llamada de una anciana que se ha quedado encerrada en su casa. No le queda otro remedio que seguirnos durante la misión de rescate. En el edificio donde vive la anciana, los vecinos están muy asustados. La mujer, encerrada en su piso, lanza unos gritos desgarradores. Es solo el comienzo de una larga pesadilla y de un dramático reportaje único en el mundo. Ya hasta que llegamos hoy, estas son para mí las mejores películas de la saga REC. Quizás os sorprenda un poquito el puesto en el que está la número 3, pero a mí, como digo, me gusta y ya he dado mis motivos en el top. Ahora me gustaría que vosotros en comentarios me dejarais cuáles son vuestras películas favoritas de REC y cuál os gusta más de todas las que tenemos en esta saga. Y sobre todo, ¿creéis que va a continuar con una quinta en un futuro? Yo lo veo chungo, pero quién sabe. Muchas gracias por ver este vídeo, espero que os haya gustado. Nos vemos en el próximo. Donde le da like, comparte y suscríbete para más vídeos. Y dale a la campanita para estar atento a todos los contenidos del canal. Adiós.